Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de ahora estoy muy emocionada porque vengo a reaccionar a la canción de Bebe Win para la película de Together's titulada 10 Years Later. Estoy demasiado feliz Winnie's, así que vamos a comenzar ya con este video. Ok Winnie's, mi momento como Snowball Power ha llegado. 10 Years Later off by Winmetal. Ay, qué emoción Winnie's. Mi amor, es por siempre así. Obviamente. Me encantaría de esta manera en 10 años, ¿verdad? Yo sí te voy a amar mil años. 10 Years Later. Hola, soy me, ¿qué es esto? Hoy tengo un producto para presentarles a todos ustedes. Un plan de seguro de 10 años. ¡Incló! Yo sí te voy a amar 10 años, mi amor. ¡Ah! Escuchen la voz de Win. Quiero llorar, Winnie's, la voz de Win. Ay, mírenlo, qué precioso. Oh my God, oh my God. ¡Oh! ¡Ah! ¡Bye! Me quedaré contigo sin importar dónde estés. Incluso si estás cansado de ti, todavía te puedo amar el otro. ¿Qué? Pero pues sí, esto no es Arahuatai. Disculpen. Esto no es Arahuatai. Estaré contigo cada año. ¡Ah! Esto no es Arahuatai. Esto es Browin. Si envejezco, te acompañaré a envejecer juntos. ¿Qué es esto? Soy siempre de verdad cuánto tiempo llevaré contigo. ¡Me amará, sí! ¡Oh my God! Esto se lo está cantando a Bye. Déjenme, déjenme alucinar qué se lo está cantando a Bye. ¡Halloween! Ellos pasaron... ¡Ah! ¡Halloween! ¿El cumpleaños de Brian? ¡Dios! Están haciendo referencia de la vida de ellos. ¿Cuántas veces giran la tierra y todavía no dejan ir a Marte? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Tan! ¡Seven años, tres años, tres años, tres años, tres años! Miren esto, Winnie. Está tratando de convencer a Bright. ¿Para qué? Definitivamente, Winnie. Esto no es Arahuatai. Esto es Bright. Miren, están jugando. A Winnie le gusta jugar. A Winnie le gusta jugar. O sea, que él está... Espérenme, espérenme. La letra, el video, todo. Dios mío, Winnie. Es como que está tratando de que Bright se quede en su vida más de diez años. Oh, por Dios, Winnie. Quiero llorar. Sí, definitivamente, esto es Bright, Winnie. Esto no es Arahuatai. Esto no es Arahuatai. Esto es Bright. Esto no es Arahuatai. Esto es Arahuatai. No es Arahuatai. Es... Le está cantando a Bright esto, ¿verdad? Me encantaría de esta manera Diez señas, perdón ¡Ahhh! No se están haciendo la referencia De que quieren estar juntos siempre Seven years, ten years, three years later And me will be together ¡Firmo el contrato! Van a estar juntos siempre Esto no es Primewin Esto no es The One Time Esto es Primewin Esto es Primewin Esto no fue Sarawattain Definitivamente no fue Sarawattain Esto fue Primewin O sea, es como que si ellos nos están diciendo Que quieren estar juntos Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta Una vida con Primewin No, Dios mío, estoy tan feliz En definitiva, Minis Esto, definitivamente Esto no fue Sarawattain, esto fue Primewin Quizás ya es mi peluca Pero ustedes, ¿qué piensan? Díganme en los comentarios Así que espero que les haya gustado este video No, Minis, de verdad que espero Que Prime y Win sigan juntos Toda la vida O sea, quiero que ellos estén juntos siempre Como ellos quieran Como novios Como amigos Como lo que sea Pero por favor Que estén juntos Hoy soy Winis Me despido Nos vemos en el próximo video Bye, bye Bye